Muy buenas a todos, aquí David Petit, acabo de flipar porque acabo de abrir el Pokémon GO en casa, o sea, me acaban de ir dos, maldita sea, habían cuatro Ibis, o sea, la acabáis de ver, se acaban de hacer despawn dos, o sea, voy a cogerlos ya antes de que se vayan los otros dos, o sea, estoy, estoy en casa, o sea, ahora voy a ver la cámara un momentito, o sea, estoy en mi cuarto, ¿vale? Esta imagen que la habéis visto muchas veces de mi habitación, pasa que no me gusta estar capturando aquí dentro, pero, o sea, es flipante, me acaban de salir cuatro Ibis en casa, o sea, para que veáis que cuando os digo que me salen muchos Ibis donde yo vivo, o sea, que no es mentira, hasta en mi propia casa me acaban de salir cuatro, o sea, esto de que spawneen más es una pasada, o sea, me están saliendo a patadas, de aquí nada, voy a hacer un vídeo evolucionando Ibis, y vais a flipar porque tengo como quince Ibis súper buenos, o uno cien por cien al que le tengo muchas ganas a ver lo que sale porque es una pasada, ¿vale? Este es malo, o sea, acabáis de ver que me han salido cuatro, me han salido, vale, aquí está yo, el otro que estaba lejos, perfecto, se va moviendo un poquitito el jugador, sabéis que el GPS siempre tiene un poquito de fallo y entonces según si se mueve un poco más hacia un lado o hacia el otro me aparecen más spawns, vale, me han salido cuatro, o sea, en serio, esto es una flipada, esto es una flipada, a ver, vamos allá, vale, Ibis, vamos a valorarlo, vale, está bastante bien, o sea, este no nos sale rentable, pero es increíble, o sea, ahora mismo en mi habitación que estaba mirando, vale, vale, se me acaba de ir el GPS, vale, y me ha salido, ahí está, el cuarto, al final vamos a coger cuatro Ibis, vale, 775, si soy pasajero, ya os he dicho que se me ha ido, se me ha ido el GPS, en casa me pasa bastante, que se va un poco, vale, vamos allá, Super Ball, va, si este es bueno directamente hasta lo evolucionaré, vamos a uno, dos y tres, vale, perfecto, cogemos el Ibis, se acabó de flipar que me hayan salido cuatro, justo he visto, había visto tres, me he puesto a grabar y ha salido el cuarto, o sea, esto que es, vale, podría mejorar, lástima, es malo, así que no lo voy a evolucionar, ahí está, 600 caramelos, lo acabáis de ver, esto es una flipada, esto es una flipada, la lástima es que espero que me salga de todos estos un Vaporeon bueno, porque por muchos caramelos que tenga, si no me sale el Pokémon que yo quiero, con los ataques que yo quiero, no me vale de nada tener muchísimos caramelos, si tuviese pocos, pero me saliese el Pokémon que quiero, pues ya me estaría bien, pero aunque tenga muchísimos, nunca me sale el Vaporeon que quiero, ya lo sabéis que siempre me salen malditos Flareons, aunque bueno, el otro día en el vídeo de ayer que subí al nivel 33, me salió un Vaporeon bastante bueno, así que tampoco me puedo quejar mucho, vale, lo que vamos a hacer es acabar de coger todo esto de aquí, o sea, me han salido cuatro Ibis más ocho Pokémon en total, me han salido en casa, o sea, esto de los Spawns es impresionante, decirme en comentarios, salen también a vosotros muchas cosas ahí, si no es en casa, cerca de donde vivís, si tenéis algún sitio donde spawnean mucho, la verdad que esto es increíble, vale, vamos allá, a ver si el Ibis es bueno, hay el Pidgey, podría mejorar, tampoco es bueno el Pidgey, lástima, como veis también estoy empezando a guardar los polvos estelares, vale, llevo desde el vídeo del Dragonite en que subí el Dragonite al máximo, que no he gastado polvos estelares, y es que quiero ver que me sale de ese Ibis 100% y si me sale bueno, entonces lo subiré al máximo con todos esos polvos estelares, si me sale algo bueno, vale, si me sale un Vaporeon bueno, o incluso si me sale un Jolteon bueno, quizás también lo suba, si me sale un Flareon, pues no lo subiré porque ya tengo un Flareon 100%, vale, Venonat fuerte, me lo voy a guardar para evolucionar, vale, me quedo un Ratatayunekan, vamos a acabar de capturar lo que tenemos aquí, ya que estamos, vamos allá, pues eso que estaba diciendo, de aquí poco subiré ese vídeo del Ibis, vale, lo haré y a ver que me sale, a ver si hay suerte, y me sale un Vaporeon 100% que sería algo espectacular, vale, cogemos el Ratatayunekan, y me da igual, si es Hidrobomba, obviamente prefiero Hidrobomba, pero si me sale con Aquacola también lo subiría, lo malo sería que me saliese con Hidropulso, porque Hidropulso a mí no me gusta nada, y el DPS es muy bajo, o sea, no sirve para mucho, en cambio el Hidrobomba y Aquacola, pues sí que va mejor, es mejor Hidrobomba, tiene más DPS, pero bueno, aún así, al ser 100%, un Aquacola también lo subiría, vale, el Ekans que no se quiere capturar ahora, vamos Ekans, cógete, vale, vamos allá, uno, nada, nada, no se quiere coger el Ekans, no le voy a tirar una Super Bowl, solo es un Ekans, os quería enseñar eso, lo de los Ibis, para los que sean nuevos en el canal, para que veáis que no, que sencillamente es que me salen muchos, o sea, por eso tengo 600 caramelos, y cada vez que abro un juego en mi casa, o sea, me salen dos o tres Ibis, pues obviamente, pues obviamente voy a tener muchos, vale, aquí, os voy a enseñar los Ibis, para que os hagáis una idea de cuando haga evoluciones de Ibis, vamos a darle a nombre, vale, bajamos, 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 aquí están, vale, aquí están todos los Ibis que tengo por evolucionar, como os estoy diciendo, tengo muchísimos de 800, todos los que llegan a 800 de Ibis, significa que van a llegar a 2000, ya sean Flareons o Vaporeons, vale, los de 700, si son Vaporeons sí que llegarán, si son Flareons quizás no, vale, y aquí tengo otros que son buenos de Ibis, o sea, buenos de Ibis, tengo un 100%, que es el que tengo más, aunque tuve la mala suerte, o sea, la buena suerte de que me salió 100%, pero la mala suerte de que me salió con nivel 1, 15 de PC, o sea, me va a costar la vida, pero tengo después un 91, un 89, dos 87, en fin, tengo muchos Ibis buenos que pueden llegar muy alto, así que de aquí poco a este vídeo evolucionando todos estos, puede estar muy guapo, puede estar muy chulo, y nada, veremos lo que pasa, a ver, se me acaba de ir un poquito GPS y tenemos aquí otro Pidgey, perfecto, vamos a coger este Pidgey, se me mueve el Pidgey, maldito Pidgey, vale, ya está, a ver si se coge ahora, vale, 1, 2 y 3, vale, Pidgey nuestro, vamos a ver si es bueno el Pidgey, hay que valorarlo todo, podría mejorar, es malo, pero nunca se sabe cuándo puede haber uno bueno, nunca se sabe cuándo puede aparecer algo decente, siempre hay que ir valorándolo todo, que nunca sabes cuándo puede aparecer un 100%, os quería enseñar también que aparte de Ibis, cuando evolucione Ibis, también voy a hacer otras evoluciones, como veis es Execute muy alto, un Clefairy, un Drowsy, un Bainsprout casi 100%, Staryu, Nidoran, ¿qué más?, un Magikar, habría otros Yarados más, y después tengo un Caterpie 100%, que bueno, ese pues no subirá, pero tiene la gracia de que es 100% y que cuesta mucho conseguirlos, y nada, solo os quería enseñar los Ibis que me han salido en casa, me ha parecido bastante curioso y bastante guay, y digo, bueno, pues lo voy a grabar, me ha parecido curioso, como veis, ya tengo otro Ibis cerca, o sea, hay más Ibis por aquí, vale, si me moviese ahora, si saliese de casa, me saldrían más Ibis, y nada, deciros eso, que de aquí a poco haré un vídeo evolucionando Ibis, ¿de acuerdo?, que puede estar bastante chulo, vamos a coger ese Caterpie, y a ver qué nos sale de ese 100%, a ver si tengo mala suerte, ¿de acuerdo?, y nada, voy a capturar el Caterpie, 1, 2 y 3, vale, Caterpie nuestro, Caterpie atrapado, vamos a valorarlo, vale, podría mejorar, eso significa que no, es bueno, vale, y lo que os decía, nada, de aquí poco haré ese vídeo, y nada, espero que os haya gustado este, más que nada por la curiosidad de los Ibis que me han salido en casa, me ha parecido bastante curioso que me salís en 4 Ibis, o sea, sin moverme de casa, y nada más, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de este tema, y voy a preparar ya el siguiente vídeo con las evoluciones que pueden estar muy guapas, y también voy a preparar el vídeo de Blastoise, donde os explicaré todo sobre el Blastoise, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.